Si tienes flacidez en la piel de tu rostro, no cometas estos tres errores. Primer error, no usar un retinol potente. Segundo error, no usar una vitamina C potente. Tercer error, no iniciar el tratamiento con inyectables. Te explico, el retinol potente es el cosmético más potente antiflacidez, igual que la vitamina C potente. Es verdad que la vitamina C se tolera mejor y la podéis introducir en una rutina diaria, pero el retinol potente a lo mejor no podéis ponerlo todos los días. No importa, con una vez que consigáis usarlo en semana, compaginándolo con otro cosmético que sea potenciador del retinol, vais muy bien. Y por otro lado, la flacidez con inyectables se trata. En el caso de que la flacidez aparezca en esta zona del ojo, la vamos a tratar con neuromoduladores y para el resto de la flacidez de la cara, la vamos a tratar con estimuladores de colágeno, colocándolos en las zonas laterales faciales para dar tensión. Si esperas demasiado a tener una flacidez muy instaurada, ninguno de estos tratamientos ya van a ser efectivos para ti.